Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana miércoles habrá cortes de energía y agua en varios barrios de Bogotá y el municipio de Soacha. En la localidad de Barrios Unidos habrá un corte de energía en el barrio La Castellana, en Chapinero en los barrios Chicó, San Isidro y San Luis Altos del Cabo, en Ciudad Bolívar en los barrios Candelaria La Nueva, Arborizadora Alta, Cordillera Sur, Minuto de la María, Sadec 3 y Villa Gloria. En Engativá en el barrio Los Cerezos, en Fontibón en los barrios Capellanía y Modelia Occidental, en Kennedy en los barrios Nuevo Techo, Dindalito 2 y El Jazmín, en Puente Aranda en el barrio Salazar Gómez, en Suba en los barrios Mónaco, Portales del Norte y Tibabulles Occidental, en Teusaquillo en el barrio La Soledad, en Usaquén en los barrios Barrancas Norte, Estrella del Norte, La Carolina, Las Orquídeas, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa Viviana y Toberín, y en Usme en el barrio Desarrollo Barzuelos, en Soacha en la calle 16 a calle 35, entre Carrera 27 Este a Carrera 45 Este y en la Carrera 27 Este a Carrera 29 Este, entre calle 40 a calle 43. Habrá cortes de agua en Chapinero, en el barrio El Chicó, en Usme en los barrios Antonio José de Sucre, Villa Israel y Centro Usme, en Engativá en el barrio La Estrada y en Teusaquillo en el barrio Palermo.